Fía telefónica a José Manzur Quiroga, el secretario de gobierno en el Estado de México. ¿Qué noche la de anoche? ¿Qué madrugada la que están padeciendo, don José? Adelante con lo último que tenga usted de información para que el público que ya amanece y despierta con Hechos AM pueda estar enterado. Coge pues manifestarse de nuevo que el Estado de México está de luto. Efectivamente hemos trabajado toda la noche. Efectivamente el señor gobernador dispuso que cada uno de los secretarios se hiciera cargo de algunos de los hospitales donde tenemos los heridos. Ya han sido dados de alta algunos y algunos de los heridos. Quiero decir que quedan 51 personas en los distintos hospitales. Que es como bien se decía, el de Zumpango, el de Cuauhtitlán, el de Lomas Verdes, la Cruz Roja, Magdalena de las Salinas. Y bueno, están en proceso de identificación. Muchos de las personas están ahí lesionadas. Seguimos con 29 fallecidos. Sí. De los cuales 26 fallecieron ahí en el lugar de los hechos. Y tres en distintos hospitales. Correcto. Pues decirte que el gobernador ha instruido que estemos los secretarios en cada uno de los hospitales pendientes de lo que se les ofrezca a los familiares de las personas que están lesionadas. Y obviamente afuera de los emefos, donde también estamos apoyando a los deudos que están ahí esperando la entrega de los cuerpos de sus familiares. Correcto. ¿Quién va a pagar los funerales? El gobierno del Estado de México, sin ninguna duda, los funerales y todos los gastos de hospitalización de las personas que lo necesiten. Sé que ha pasado apenas 16 horas, pero ¿quién es el culpable, don José? No lo sabemos aún. Es un tema que, como tú sabes bien, Jorge, tendrá que intervenir la Procuraduría General de la República en virtud de que estos temas se rigen por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Para darnos una idea, ¿cuántas personas estaban ahí laborando en el momento de la explosión? Mira, nos dicen, como tú sabes que hay 300 puestos, había 300 puestos, y nos dicen que alrededor de unas 2.000 personas estaban en ese momento ahí en la zona. La gente se estaba preparando para estas fiestas navideñas y había una gran cantidad de explosivos en la zona. Correcto. ¿Hay de estas 2.000 personas, algunas que no estén en la lista, que pudieran estar heridos o que incluso pudieran haber fallecido, don José? Mira, en la zona ya no hay ninguna persona fallecida. Ayer terminamos muy noche, pero se movieron todos los escombros, como lo han estado reportando las propias personas que trabajan en los medios de comunicación. Bueno, nos han hablado de gente desaparecida, pero en el transcurso de la noche la gente que era desaparecida, pues ha sido encontrada tanto en los hospitales como en los 12 meses donde tenemos los otros cuerpos de estas personas que desgraciadamente perdieron la vida. Correcto. Te repito, hoy tenemos una prioridad que nos ha fijado muy clara el gobernador Eruviel Ávila, que es buscar que las personas que estén heridas conserven la vida y que no falte ningún recurso para que esto suceda. Correcto. Toda la noche estuvieron por lo menos un secretario del gabinete del gobernador en los hospitales donde tenemos algún herido. Estoy platicando con José Mansur, el secretario de gobierno del Estado de México. Secretario, si hubiera en este momento alguna persona que al ver estas imágenes supiera que tiene algún familiar y no lo ha localizado, ¿qué tiene que hacer? Llamar a un número que es el 01800 696 9696, donde están concentrados todos los datos, o ahí mismo en el lugar que tiene un puesto de mando que está manejando la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado de México, donde tienen los datos de las personas que hasta este momento han sido identificadas. Correcto. ¿Esta lista estará acompañada de fotografías? ¿Será útil para localizarlas más rápido? Mira, la verdad, por las personas que están heridas sí es posible, por las personas que desgraciadamente han fallecido, es muy difícil, se están trabajando, se está trabajando en las autopsias para tener los ADN de cada uno de los cuerpos y poder que estos sean identificados. ¿Cómo seguirá este terreno, esta propiedad operando? Porque estamos hablando de una tradición, de una forma de trabajo, secretario. Es una forma de trabajo de más de 200 años, Jorge. Ayer la propia gente se le acercaba al señor gobernador y le pedía su apoyo para que regresaran pronto a trabajar ahí en la zona. No es un asunto de competencia del gobierno del Estado de México, pero sí la gente de la zona nos comentaba que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos se han dedicado a este oficio. Y lo que más le pedían al señor gobernador era encontrar algún familiar y, en segundo término, que se les apoyara para la reconstrucción de esto que ha sido el sostén económico del municipio. Claro, que representa, a lo mejor lo meto en problema, secretario, que representa cuánto, económicamente hablando. Económicamente hablando, no lo sé, pero sí representa la forma de vivir de alrededor de 30 mil habitantes de una población que, y Neji dice que son 110 mil, y el presidente municipal ayer nos manifestó que él calculaba que eran 150 mil habitantes. Correcto. ¿Cómo podemos ayudar como sociedad? Sé que la gente es solidaria en estos momentos, la gente que ahora se despierta en casa y ve estas imágenes, dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer, secretario? Mira, en este momento nosotros, el gobierno del Estado, está proveyendo de alimentación y de cobijas. Si hubiera alguna cosa un poco más tarde, yo por los medios de ustedes lo haría saber. Correcto. Lo que queremos es que no se acerque la gente a la zona. La zona está en este momento acordonada por la Procuraduría y se están haciendo los trabajos periciales tanto por la Procuraduría General de la República como por la Fiscalía General del Estado de México. Correcto. No quiero ser imprudente por el momento de la tragedia, pero hay gente que ya tenía pedidos, hay gente que ya tenía ese producto para venderlo en otros lugares. ¿Dónde se van a poder surtir? Hoy la prioridad es otra, no te lo sabría contestar. Hoy la prioridad es salvar las vidas de las personas que están en los hospitales. Seguramente en el transcurso del día tendremos una respuesta a esa duda que tú estás manifestando. Y que me manifiestan a través de las redes y por eso te la pregunto, secretario. Sin ninguna duda, nosotros sabemos que la gente está muy inquieta, pero hoy para el gobierno de Rubiel Ávila, la prioridad es salvar las vidas de las personas que están en desgracia. Correcto. ¿Habrá un corte de caja? ¿Habrá un parte al mediodía? ¿Es probable? Sí, seguramente nosotros alrededor de las 11 de la mañana tendremos un corte de caja ya con más nombres de personas que han sido localizadas y seguramente el gobernador estará continuando con lo que ha hecho prácticamente toda la noche de recorrer los hospitales y los 12 mejos. Correcto. No me despido. Gracias ahora por esta información y le aprecio mucho que en medio del trabajo y de la faena que están ustedes haciendo se tome la molestia de comunicarse a Hechos AM. Te mando un abrazo y estoy a la hora. Gracias. Es el secretario José Mansur, el secretario de Gobierno del Estado de México. Gracias.